Alerta verde a nivel nacional fue el anuncio emitido el pasado 2 de octubre por parte del Sistema Nacional de Protección Civil a causa de un sistema de baja presión en el Atlántico Panameño. La alerta tendrá una duración de 48 horas con una gran probabilidad en el aumento de las lluvias, por lo que no se descarta que la alerta dure más tiempo. Los organismos técnicos científicos informaban sobre el desplazamiento y el desarrollo de un sistema de baja presión en el Caribe que podría generar un incremento de lluvias en la zona occidental y central del país. Inmediatamente hacen las valoraciones y debido a la cantidad de lluvias que hemos tenido en las últimas semanas hemos procedido a generar una alerta verde nacional que lo que busca básicamente es que los panameños estemos pendientes a los organismos técnicos científicos a verlos ante la probabilidad de los cambios que se pueden generar durante las lluvias que se pueden estar realizando durante las próximas 48 horas. Entre los niveles de alerta, la verde es la más baja, pero no por eso es sinónimo de no tomar las precauciones necesarias. Parte de los problemas más graves causados por las lluvias en Panamá son las inundaciones y los deslizamientos de tierra. Estamos llevando ayuda hacia el área del Harino, en la pintada de Cuclé, debido a algunas lluvias que generaron afectaciones en las últimas 24 horas. Cualquier situación que se pueda generar, no duden en llamar a la fuerza de tarea conjunta, a los números que tienen cada una de las entidades de seguridad y emergencia, que inmediatamente suceda algo, vamos inmediatamente a desplazar los recursos necesarios en estos momentos. Basados en esta alerta verde, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que exhorta a todos los padres de familia a tomar medidas pertinentes y evitar acercarse a lugares que puedan desbordarse, así como ríos y quebradas que puedan desbordarse. El director de esta entidad señaló que se deben tomar las medidas de precaución necesarias, tener a mano los números de emergencia para reaccionar de manera inmediata si se llegase a registrar cualquier incidente. Con cámara de Gérald Berri, Luis Montenegro, Next Noticias.